Muy buenas noches, ¿qué tal? Es miércoles 25 de febrero y comenzamos en Canal 31 el repaso de la actualidad informativa. Hoy vamos a hablarles de la preocupación de la Asociación de Empresarios de Ginasios de Ferrol Terra por la puesta en marcha de ese proyecto que quiere ejecutar el gobierno local de Ferrol de construir en el subsuelo de la Plaza de España un centro deportivo, un complejo deportivo que podría perjudicar de manera desleal, según esta entidad, a los más de 20 centros que hay en nuestra ciudad. Algunos de ellos con más de 30 años de experiencia. El alcalde dice que entiende su preocupación, pero que algunos de ellos podrían presentarse a ese concurso, algo que descartan estos empresarios. Pero en esta jornada de miércoles tenemos más cosas que contarles. En titulares, como siempre, avanzamos algunas de ellas. Los aparcamientos de la ciudad suben las tarifas por minuto. El del Cantón de Molins 1,6 y el de la Plaza de España 2,6. Los trabajadores de Navancia se movilizan para denunciar que no se cumplen los compromisos pactados en el 2004. El miércoles que viene, la patronal y sindicatos se reunirán en Madrid. Arranca el Congreso de Patrimonio Industrial en Ferrol. El objetivo, conservar y promover este patrimonio para convertirlo en un aliciente turístico más. La Asociación de Empresarios de Gimnasios de Ferrolterra y profesionales de este sector denuncia la competencia desleal que supondrá la puesta en marcha y la ejecución del proyecto de construcción de un centro deportivo en el subsuelo de la Plaza de España. Un proyecto que quiere desarrollar el gobierno local de Vicente Irizarri. Con los afectados, que no descartan recurrir a la vía judicial si antes no llegan a un acuerdo y se modifica ese proyecto, piden negociar con el gobierno local esta iniciativa. Este proyecto afirman que se podría duplicar el número de servicios, pero cuestionan que se vaya a duplicar el número de usuarios. La oposición tumbó en el pleno el pasado viernes el proyecto de construcción de un complejo deportivo y de ocio en el subsuelo de la Plaza de España. Y hoy es la Asociación de Empresarios de Gimnasios de Ferrolterra y profesionales y empresarios del sector de la actividad deportiva, los que denuncian que la puesta en marcha de este complejo, tal y como está diseñado en la actualidad, supondrá una competencia desleal porque el canon de la concesión no es acorde con la superficie de la instalación. Además, los servicios previstos como Aerobic, Step, Musculación, suponen una réplica de las actividades realizadas en los 20 centros que existen en la actualidad y que llevan funcionando, en algunos casos, más de tres décadas. A través de la implantación de este proyecto, la Administración Municipal estaría poniendo unas condiciones de ventaja competitiva a una empresa de gran dimensión que tiene centros deportivos ubicados en diversos puntos de la geografía española y que, teniendo en cuenta la ventaja competitiva que ello supondría, implicaría que los precios que podría ofertar esa empresa estarían por debajo de los precios de mercado y causarían un efecto, desde luego, no deseable en el mercado del sector de la actividad física y del deporte. Los afectados afirman que este proyecto, tal y como se plantea en la actualidad, abocaría al cierre de gran parte de los gimnasios y centros de terapias físicas, que dan empleo directo a 120 personas. Esta entidad ya se ha reunido con los partidos de la oposición y ahora pretende hacerlo con el Gobierno para poder aportar mejoras que redunden en beneficio de la ciudadanía y de los gimnasios existentes. Tenemos muchas ideas que creemos que a los ferrolanos les interesaría muchísimo, como pueda ser completar realmente esa oferta de actividades acuáticas, no solo con una piscina convencional, sino con piscinas terapéuticas, zonas de circuito spa. Creemos que hay espacio más que suficiente para hacer zonas, incluso decir, un circuito biosaludable interior, por la ubicación que se presenta en el plan de viabilidad sería idóneo y eso no hay en ningún sitio, una zona de paseo y de parque interior, que eso sería, si no me equivoco, único en Galicia. En definitiva, crear polos de atracción real. La asociación ya presentó alegaciones al proyecto y las ha remitido también al Tribunal de la Competencia. Si el tema no se arregla, no descartan acudir a la vía judicial. Pues el alcalde de Ferrol Vicente Irizarry dice que no cree que haya que preocuparse por la puesta en marcha de este centro deportivo en el subsuelo de la Plaza de España, e incluso anima a los empresarios de gimnasios a poder presentarse también a obtener esta concesión. De no ser así, otra de las opciones que les propone es poder llegar a un acuerdo con el futuro concesionario de estas instalaciones. Yo creo que no hay que preocuparse, es un miedo natural, pasa cuando se abre cualquier tipo de establecimiento, yo les entiendo a ellos y bueno, pues me parece que lo que vamos a conseguir es una ciudad donde la práctica deportiva sea una cosa habitual, introducir hábitos saludables en todas las familias y que todos pueden vivir perfectamente. Además, yo creo que muchos de ellos incluso podrían llegar a tener acuerdos con el concesionario que se establezca ahí, incluso ellos mismos pueden llegar a acuerdos con la empresa adjudicataria o presentarse ellos mismos al propio concurso. Mañana toca sesión plenaria en el Concejo de Ferrol a partir de las 7 de la tarde y uno de los puntos del orden del día que se va a debatir es la aprobación de la propuesta en modificación puntual de la relación de puestos de trabajo para que se puedan crear tres plazas en el CRI, en el Centro de Recursos Informáticos. Tanto el Comité de Empresa como la Junta de Personales están de acuerdo con la creación de esos tres puestos de trabajo, pero afirman que es necesario que se lleve a cabo una modificación general de ese catálogo de puestos. Además, piden que de una vez por todas se presente la oferta pública de empleo. Desde el Gobierno la respuesta no se ha hecho esperar y afirman que los departamentos implicados, las concejalías de personal están trabajando en estos momentos en la redacción de ese listado de plazas necesarias y que van a salir a concurso en este año 2009. En la mesa de negociación del Concejo que se celebró ayer, el Gobierno local presentó a la Junta de Personal y al Comité de Empresa su propuesta de modificación puntual de la relación de puestos de trabajo para la creación de tres puestos adscritos al CRI que es el Centro de Recursos Informáticos. La propuesta fue rechazada por la mayoría sindical, pero mañana se someterá igual a votación plenaria. Tanto el Comité de Empresa como la Junta de Personal, a pesar de considerar que la creación de estos puestos corresponde a necesidades de carácter objetivo, se oponen en este momento y en estas circunstancias a la creación de los mismos, ya que dicen que es necesario hacerlo en el ámbito de la modificación general de la relación de puestos de trabajo, una modificación de la que nada saben y de la oferta de empleo para el 2009 tampoco se ha hablado. Dicen que esta es la tónica general de los últimos meses del Gobierno de Irizarry. Los aparcamientos subterráneos de nuestra ciudad suben el precio por minuto para adecuarlos al IPC. El aparcamiento del Cantón subirá sus tarifas un 1,6%, mientras que el de la Plaza de España el incremento será de un 2,4%. La mejor opción, venir al centro andando o utilizando el transporte público. Izquierda Unida quiere que se derribe la nave provisional del mercado, puesto que considera que ya ha cumplido con el objeto para la que fue construida y apunta que en estos momentos tan solo representa un inconveniente para la vertebración de los barrios de Ferrolbello y a Magdalena. Por ello, Izquierda Unida lleva al Pleno de mañana una moción en la que pide su derribo, porque además se encuentra fuera del Plan Geraldo de Nación Municipal. Desde el grupo político afirman que solicitaron que el derribo se hiciera con cargo al Fondo sacal de inversión local, pero que obtuvieron una respuesta negativa. Desde Izquierda Unida entienden que ya es hora de hacer realidad esta actuación y que hay que proceder al derribo sin más dilación. Pues estábamos viendo una moción que Izquierda Unida va a presentar en la jornada de mañana en el Pleno de fin de mes en el que pide la demolición de esa nave provisional del mercado. Les hablábamos antes de las tarifas de los aparcamientos que van a subir en el aparcamiento del Cantón y también en el de la Plaza de España. La economía baja, pero los precios suben. Concretamente lo harán las tarifas de los aparcamientos de nuestra ciudad. Así, el aparcamiento del Cantón subirá su tarifa por minuto un 1,6%, lo que supone que el precio final sea de 0,012 céntimos de euro. El de la Plaza de España, que se incrementa en el mismo porcentaje que el IPC, es decir, un 2,4%, se sitúa en 0,021 céntimos de euro el minuto. Esta subida de las tarifas fueron solicitadas por las empresas concesionarias según los contratos firmados y fueron aprobadas finalmente en la última.